Ingenio es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CESIC y la Universidad Politécnica de Valencia que se creó hace 20 años. Y desde su formación ha tenido básicamente dos objetivos de investigación principales. Uno es el análisis de las relaciones entre ciencia, tecnología y innovación. Y el otro es cómo la ciencia, la tecnología y la innovación afectan a nuestras sociedades. Esta investigación se ha realizado siempre con la intención de ser relevantes. Para ser relevantes hay que hacer investigación de buena calidad y hacerla de forma que sea inclusiva, en términos de disciplinas. Nosotros somos un centro muy interdisciplinar. Aquí viene gente de ingeniería, de economía, de sociología, trabajan historiadores. Y esta combinación de diferentes perspectivas es muy importante para hacer nuestra investigación relevante. Inclusiva también desde el punto de vista que nosotros trabajamos muchas veces con las organizaciones, con los grupos sociales a los que también estamos investigando. Trabajamos con aquellos grupos cuya situación nos interesa analizar. El mundo laboral está cambiando rápida y profundamente. Y este proceso está generando desequilibrios en los individuos y en la sociedad por igual. Los sistemas educativos están obligados a mantenerse al día con estos desafíos, al proporcionar competencias que permitan a las personas cumplir sus aspiraciones con un empleo relevante y productivo, al tiempo que actúan como agentes de cambio en sus contextos sociales. Los desafíos que enfrentan nuestras sociedades plantean la necesidad de pensar en innovación, más allá de su dimensión tecnológica y su orientación al desarrollo económico. Debe reflejar y construir una innovación responsable, dirigida a crear modelos más sostenibles y sociedades más inclusivas. Para este fin es esencial considerar las diversidades ambientales, éticas, sociales, políticas y de género, entre muchas otras. La generación de conocimiento se basa principalmente en intercambios sinérgicos y cooperativos, entre diversos actores sociales, incluidos los académicos, que operan bajo diferentes lógicas. A pesar de las dificultades involucradas, la colaboración transdisciplinar puede contribuir a procesos de aprendizaje mutuamente beneficiosos. La participación compartida conduce, de manera potencial, al desarrollo social innovador. Los mecanismos de inclusión efectivos, la evaluación de la práctica cooperativa o la estimulación del intercambio apropiado son claves para el desarrollo de un bienestar sostenible. Las políticas de investigación e innovación se enfrentan actualmente a desafíos críticos. Las nuevas formas de generación y aplicación de conocimiento cuestionan el papel desempeñado por la investigación predominante y las organizaciones que la realizan. La investigación de ingenio aborda estos desafíos a través del análisis de nuevos enfoques para la definición y evaluación de políticas de investigación e innovación. Las disparidades territoriales cada vez mayores son el resultado del bajo potencial de innovación en las regiones periféricas. Esto suele ir acompañado de empresas que carecen de las capacidades organizativas que les permitirían transformar el conocimiento y las tecnologías generadas en productos de mayor valor agregado. En Ingenio contribuimos activamente a este debate que podría ayudar a explicar y abordar problemas sociales como el aumento de la desigualdad, la creación lenta de empleos y la disminución de los ingresos entre una gran parte de la población. Nos encontramos en una situación en la que cada vez se hace investigación de una forma más colaborativa, más abierta, más internacional, con reflexiones sobre el carácter ético y de responsabilidad social de la investigación. En el futuro Ingenio pretende continuar en esta línea, generando espacios de encuentro, de diálogo, de colaboración entre actores académicos, científicos, políticos, sociales, etc. Y también reivindicando una investigación, una formación de calidad y un apoyo también a futuros investigadores e investigadoras. Ingenio. 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 Ingenio.